Buenas noches, primeramente, y sí, tres puntos muy valiosos que nos sirven para sumar en la tabla. De verdad, un partido muy duro, pero gracias a Dios y al esfuerzo de todos lo pudimos sacar adelante. Cada partido es diferente, ¿no? Muchas veces los partidos hay roces, a veces el que pierde no lo quiere aceptar, pero bueno, esto es fútbol, lo importante es que ustedes han sumado. No, es que cuando uno pierde siempre encuentra excusas, siempre dice que no perdió porque lo que otro equipo fue más, sino que le buscamos los errores, pero yo creo que el partido fue bien y dimos todo a nosotros para sacar este resultado adelante. ¿Hace más competitivo este campeonato? No, sí, sí, buenos equipos, buenos jugadores, de verdad, muy competitivos, pero aquí estamos para darle hasta donde Dios quiere que lleguemos. La seriedad también de los organizadores hacen que ustedes también participen como intercadenas. No, sí, sí, por eso mismo creo que el equipo participó porque de verdad que se ve seriedad en el torneo y eso es bueno para que el equipo siga compitiendo. Saludos para su empresa y también para intercadenas. Un saludo para intercadenas y un saludo muy especial para salseros en el deporte que siempre está ahí en todos los campeonatos.